Bueno, para nosotros, o sea, para mí específicamente, es un honor y un orgullo que se inaugure nuestro jardín. Es un edificio nuevo, tenemos todo el acondicionamiento acorde a la edad de nuestros niños. ¿Qué tiene este nuevo jardín? Tenemos las sillitas, tenemos los armarios, las mesas donde los chicos van a desayunar y merendar. Tenemos un patio muy grande para que los chicos puedan jugar. ¿Cuántos niños y niñas forman parte del jardín? Hasta ahora tenemos 24 y seguimos inscribiendo, así que el papá que quiera ya puede acercarse. ¿Hasta cuánto se pueden inscribir los niños y niñas? No, no hay un límite, o sea, tienen que venir a acercarse nomás, para sala de 5 y para sala de 4. ¿Van a trabajar en doble turno? Sí, en doble turno. Es mi nuevo jardín, mi nueva institución. Desde ahora en más somos interina acá en nuestro nuevo hogar, en nuestro nuevo jardincito. Felices, contentas, todas y cada una de las señas que formamos este nuevo jardincito. ¿Cuántos niños y niñas van a pertenecer a su sala? Y en total, por el momento hay 15 niñitos. Primera vez que soy interina en este cargo, así que estoy muy contenta y feliz. ¿Y con qué expectativas reciben esta nueva casa, nuevo jardín? Con mucha expectativa, a pesar que es un barrio que estuvimos recorriendo y es bastante amplio, pero a esta altura del año tenemos pocos alumnos inscritos, pero yo creo que el año que viene vamos a tener mayor cantidad por el relevamiento que estuvimos haciendo, así que estamos recontentas. ¿Ya pudieron hablar con las familias, con los niños también? Hablamos con la familia, con los niños, con la comunidad en general, le visitamos casa por casa. ¿Y están felices todos? Felices y contentos y aparte lo invitamos a la inauguración, así que la mayoría de la gente que visitamos están recontentas. Yo estoy feliz, emocionada, porque vivo acá a cuatro cuadras. Después de 18 años de trabajo, vengo a trabajar cerca de mi casa, así que feliz. ¿Y qué le parece tener este nuevo jardín a disposición de los docentes y de los estudiantes? Hermoso, estábamos esperando esto acá en este barrio, precisamente no había jardincito cerca, así que a las familias que están acá, alrededor les vino de 10 felices. Contentos ellos también, gracias a Dios, se van sumando y se van acercando. ¿En qué sala va a trabajar? ¿De cuatro o de cinco años? Yo soy encargada de la sala de cinco años, así que ya estamos también inscribiendo, los invitamos nuevamente a la comunidad que se siga acercando, pero estamos felices, porque en verdad está hermoso y bello este jardín, más no podíamos. ¿Y cuántos niños y niñas ya sean parte de la sala de cinco años? Y tenemos ya parte de 15 niños, así que se están inscribiendo, vienen, lo que pasa es que también dificulta a esta altura, pero los padres igual apuestan a esta nueva institución y a nosotras que nos van a conocer por primera vez, pero estamos más que felices. La verdad que está precioso, es grande, hermoso, llamativo, lo hemos visto de pasada, caminando por acá y no pensábamos que era un jardín, y bueno, después nos invitaron para poder ser parte de este acto de inauguración, así que hermoso. Muy bueno, bien, me parece muy bien, porque nos queda cerca para traerle, aparte que nosotros trabajamos también y todo nos viene bien. ¿Del barrio? Sí, de acá cerca. Gracias. 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 Gracias.